Levante la mano el que alguna vez se ha sentido preocupado o angustiado. Manos arriba por favor. Todo el que dice, pastor yo sé que estaré preocupado, sé que sentir esa sensación de que será lo que viene, de incertidumbre, de cómo se va a resolver este problema, de cómo voy a salir de esta dificultad. La preocupación es algo terrible. Pero lo que hoy te voy a enseñar no es un mensaje que el pastor Juanpa diseñó conforme a lo que él piensa. Hace unos días cruzamos la frontera del Antiguo Testamento y estamos ya en los mensajes del Nuevo Testamento. Usted sabe que yo predico en orden, pero esto que hoy le voy a enseñar es una cátedra del mismo Hijo de Dios. Este mensaje es una enseñanza que el mismo Jesús depositó y estructuró para nosotros y tiene mucho que ver con este tema llamado la preocupación. Y hoy voy a enseñarle en estos minutos que tengo, cómo vencer la preocupación. Qué hacer ante esta situación tan difícil que algunos no los deja descansar, que algunos no los deja dormir, que a algunos les ha quitado la paz. Es terrible la preocupación. Porque usted está en todo el día, se va a trabajar, se va a estudiar, se va a sus quehaceres, pero la preocupación es capaz de tenerte en un lugar en el que no estás. Porque aunque tu cuerpo está ahí, tu mente está en otra parte. La preocupación es tan terrible que una persona se acuesta a dormir, disque a descansar. Y aunque el cuerpo está cansado, el cerebro sigue prendido toda la noche diciendo, pilas, 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 hay que hacer, cómo va a ser, de qué manera se va a resolver. Y me encontré en esta palabra algo poderoso. Porque hoy vamos a aprender según Cristo, cómo se vence la preocupación. Si está listo para aprenderlo, por favor, levánteme la manito derecha y grítenme un fuerte amén en esta noche. Pero vamos a la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Es la base estructural en la cual me voy a centrar para enseñarles esto. Mateo 6, versículo 25 al 34. Leamos juntos la palabra del Señor. Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? ¡Miren cómo crecen los lirios del campo! No trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Esas cosas, lea eso conmigo por favor fuerte, esas cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Voy a volver a leer esa parte y le voy a rogar que si usted lo cree me diga un fuerte amén. Dije, pero su Padre Celestial conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Amén y Amén. La preocupación es un estado de desasosiego. La palabra desasosiego significa intranquilidad, es un vacío emocional. Es tener una agonía en donde ya se lo decía. Estás dejando de disfrutar tu presente porque estás pensando en cosas que ni siquiera han llegado todavía. El otro problema de la preocupación y no menos terrible es que afecta tres áreas en nosotros. Afecta lo que vemos, afecta lo que pensamos y afecta lo que creemos. Permítame darle un ejemplo. Cuando Jesús estaba refiriéndole estas palabras a aquellas personas que lo seguían en el sermón del monte, usó dos veces el verbo mirar y les dijo miren a los pájaros, miren a las flores. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros en la preocupación lo que hacemos es enfocarnos en nuestros problemas y dejar de enfocarnos en nuestras bendiciones. Una persona preocupada empieza a angustiarse por cosas que incluso no tiene y deja de agradecer por lo que sí tiene. Una persona preocupada pierde el foco de la vida y no solamente pierde la capacidad de ver con claridad, sino también de pensar con claridad. ¿Cuántas veces alguien por una preocupación se ha ido a meter en las peores decisiones de la vida? Gente preocupada se ha ido a meter con prestamistas a altos intereses, tomando las peores decisiones de su vida. ¿Sabe por qué? Porque estaban preocupados. Porque la preocupación te dice tienes que resolver ya, tienes que hacer lo que sea, como sea, cuando sea. Vete, te empuja a tomar decisiones que en un momento de tranquilidad jamás tomarías. Por eso es tan peligrosa la preocupación. Pero no solamente afecta a lo que pensamos, también afecta a lo que creemos. ¿Por qué razón? Míreme a los ojos. ¿Cuántos nos hemos preocupado alguna vez en la vida? Grítenme en amén, por favor. Yo no he visto a la primera persona que ante la preocupación se preocupe por algo bueno. Cosas como estas. Estoy tan preocupado. ¿Por qué? Porque estoy a punto de que me llegue una gran bendición y no sé cómo administrarla. No. Ni usted tampoco va a ir un día un feo por ahí sentado diciendo estoy tan preocupado. ¿Por qué? Porque se aproxima tanta belleza a mi cuerpo que no sé a cuál hermosa voy a escoger. Nunca los vi así. El preocupado siempre está pensando en qué. En que lo que viene es lo peor. Nunca vas a ver una persona preocupada por algo bueno. No. Siempre están angustiados creyendo que lo que se aproxima para ellos es algo malo. Y entonces siempre cuando toca la puerta de nuestra vida un problema, una enfermedad, un diagnóstico, un dictamen médico. La preocupación nos asalta haciéndonos ver lo malo, pensar lo malo y creer lo malo. Y eso es lo que hoy voy a desactivar de tu mente por la palabra en el nombre de Jesús. Porque llegó la hora de entender que sí, esta vida no es sencilla. Sí, en esta vida hay dificultades. Sí, en esta vida hay faltantes. Sí, en esta vida hay tropiezos. Pero cuando aprendo a ocupar mi mente con las promesas de Dios, puedo estar seguro que aún esos desiertos, Dios los va a permitir para algo más grande y más poderoso en nuestras vidas. Por favor, si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte y amén en esta noche. Vamos a aprender entonces cómo vencer la preocupación. Y quiero mostrarle uno a uno los principios que encontré en la palabra. Y el primero de ellos es este. Ahí nos va a aparecer. Primero, ¿cómo vencer la preocupación? Afirma tu valor en Dios. Quiero que por favor repita esas palabras fuerte conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Dígalo. Afirma tu valor en Dios. ¿Por qué es tan importante afirmar nuestro valor en Dios? El versículo 26 dice lo siguiente. Miren a los pájaros. Dios, no plantan ni cosechan ni guardan comida en los graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. Uno de las razones por las cuales mucha gente entra en preocupación es porque necesitan reconciliarse con esta verdad. Y quiero que me mire a los ojos y la escucha y la entienda y la crea en su corazón. Dios te ama. Tu vida le importa a Dios. Y mientras tú no te reconcilies con esa verdad, no vas a vencer la preocupación. ¿Cuántas personas no han entendido lo que Jesús dijo? Jesús les estaba diciendo, miren, si Dios sustenta su creación, ¿cómo vas a pensar que tu vida no es importante para Él? Pero es que ¿cuántos de nosotros a veces lo hemos atravesado y hemos visto, pastor? Es que yo veo que como que a estos sí les va bien, pero a mí no me va bien. Yo veo que a estos como que la gracia de Dios sí los alcanza, pero parece que a mí no. Yo veo que a estos como que las bendiciones los atrapan, pero a mí las bendiciones antes me empujan y me patean. Porque estamos siempre pensando que Dios ama más a otros que a nosotros. Pero yo quiero que escuches esto y te lleves tu mano a tu corazón y repitas lo que te voy a decir. Tú eres importante para Dios. Repítalo conmigo, diga yo soy importante para Dios. Dios también te ama a ti. Dios también tiene un proyecto contigo. Dios también tiene un sueño contigo. ¿Sabes por cuántos años yo me senté en la iglesia como estabas tú? Mirando pastores predicar, mirando salmistas adorar. Yendo a grandes eventos y yo miraba las alabanzas y miraba a los salmistas y miraba a los invitados. Y yo decía, Señor, ¿cuándo será el día que podría estar en ese lugar? ¿Cuándo será el día que podría adorarte con una batería tan bonita como la de esa iglesia? Y no con esta destartalada. Yo un día toqué con una batería que los parches eran bolsas de basura. Y el líder me dice, dale pasito para que no lo reviente. En vez de comprar parches, pero no había con qué. Y yo soñaba, yo decía, Señor, ¿cuándo llegará el momento? Pero escuche bien, al transitar en la vida me di cuenta que el amor de Dios no siempre se manifiesta dándote todo lo que quieres. La primera parte del amor de Dios no se manifiesta con cosas tangibles, se manifiesta con cosas intangibles. A veces Dios te va a demostrar su amor en la formación. Dios te va a demostrar su amor aún en los momentos de faltantes para que tú entiendas que no se trata del que más corre ni del que más vuela, del que más tiene, del que más oportunidades ha adquirido. A veces el amor de Dios se manifiesta en los momentos de dificultad para que tú sepas que si algún día llegas a la cima, nunca fue por ti, nunca fue por tu talento, nunca fue por tus habilidades, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Dios, escúchame lo que te voy a decir, Dios a ti te ama como eres, gríteme amén por favor si lo está creyendo en esta noche. Dios te valora como eres y mientras no venzas esa idea de dejarte de comparar, de decir pastores que otros son más perfectos que yo, otros son más santos que yo. Dios no puede amarme así hoy te digo, Dios te ama a ti también, a Dios le importa tu vida. El gran problema es que muchos de nosotros no hemos entendido, que la respuesta a las bondades de Dios no se enfocan en sólo Él cuánto nos ama a nosotros, sino que tanto estamos nosotros dispuestos a amarlo a Él. Tu problema no es que Dios te ame, Él te ama. El problema tuyo es que tú lo has dejado de amar como un día lo hacías. ¿Y sabes por qué? Porque dejaste que las heridas, los faltantes, las preocupaciones, las crisis te desconectaran de la presencia de Dios. Pero hoy quiero que afirmes este principio en tu alma y en tu vida. Vence la preocupación cuando vengan los problemas en vez de estar diciendo Señor esto me va a destruir, Señor esto me va a acabar, Señor de dónde voy a salir, mejor levanta tus manos y dile Señor mi vida a ti te importa. Yo sé que tú no me vas a dejar caído para siempre, yo sé que tú no me vas a dejar hundido para siempre, yo sé que tú puedes hacer algo aún en medio de esta dificultad. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti te ama. Grítenme amén por favor y alabe su nombre si lo cree en esta noche. Afirma tu identidad en Dios, afírmala. Hay momentos donde esas pérdidas son el mejor escenario para afirmar nuestra identidad en Dios. Recuerdo la historia de Moisés. Moisés tuvo que atravesar una gran pérdida para poder encontrar el amor de Dios. Porque a veces es en nuestros más grandes vacíos, en nuestras más grandes tragedias, donde se silencian las voces de todos los que prometieron nunca dejarte para que te encuentres con la voz del que verdaderamente nunca te dejó que es Dios. ¿Cuántas veces el hombre nos ha fallado, el hombre se equivocó, el hombre te dejó solo, el hombre que te dijo que te iba a apoyar no te apoyó, el hombre que dijo estaría hasta la muerte, se fue en el primer problema. Pero a veces Dios permite eso para que aprendamos que Él nos ama a nosotros. Cuando Moisés perdió todo, cuando mató a aquel egipcio, cuando se fue a vivir a la tierra de su suegro, cuando estaba en esta región y en esta población criando ovejas que no eran sus propias ovejas, trabajando para su suegro, ni siquiera tenía un sustento, ahí Dios apareció y le dijo Moisés voy a hacer algo grande contigo. Y en ese momento ni siquiera Moisés se lo creía, pero ahí estaba el amor de Dios dándole misericordia a un hombre que se había equivocado, dándole una oportunidad a un hombre que había fallado. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios nos manifiesta su amor en esos instantes, cuando has perdido todo y te dice aunque perdiste todo, aunque a los ojos del mundo ya no eres nadie, para Cristo tú vales, para Cristo tú eres importante, para Cristo tú eres valioso. Por eso deja de preocuparte por tu futuro y mejor entrégale lo que tienes y lo que te queda al Señor. Y puedes estar completamente seguro que aunque sea pequeño, Dios va a multiplicar todo lo que ha puesto en tus manos porque Él te ama con amor eterno. Por eso dile gracias a Cristo en esta preciosa noche. Pero quiero mostrarte lo segundo que hay que hacer para vencer la preocupación y es aumenta tu fe. Jesús dentro de sus palabras no solamente les pide a ellos que se comparen con los pájaros, que se comparen con los lirios del campo, sino que también los cuestiona y les dice por qué tienen tan poca fe. Y ese versículo me indica y me explica y me habla de la necesidad de que los niveles de fe tienen que aumentar. Mientras tu fe sea una fe pequeña, tu preocupación será una preocupación grande, es inversamente proporcional. Cuanto más fe tengas, menos preocupación tendrás. Cuanto más preocupación tengas, menos fe vas a tener. Por lo tanto, si quieres minimizar el impacto de la preocupación en tu vida, tienes que hacer que tu fe crezca. La pregunta es, pastor, ¿cómo crece la fe? ¿Cómo hago que la fe aumente? Pues bien, encontré tres cosas en la palabra que nos ayudan a que la fe aumente. Lo primero es, la fe aumenta cuando lees la palabra de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo por favor? Diga, la fe aumenta fuerte. Diga, la fe aumenta cuando leo la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Voy a pedirle a los muchachos que me ayuden con ese texto. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Mírenme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿Cuántas veces habíamos llegado a la iglesia desanimados, preocupados, angustiados? Pero una predicación, un mensaje de la palabra, fue suficiente para levantarnos otra vez. ¿Sabe por qué esta generación vive tan angustiada, tan deprimida, tan afanada? Porque esta generación no pasa tiempo en la palabra del Señor. Esta generación no ha desarrollado un amor y una convicción por la palabra. Ahora, en estos días una persona en TikTok me escribió y me dijo, mire ese predicador que ni usa la Biblia. Lo que pasa es que aquella muchacha es ciega. Porque no se ha dado cuenta que este pastor tiene una Biblia desbaratada, vuelta a nada, que no tiene una página que no esté rayada. No hay una hoja de mi Biblia que no esté leída. No hay una hoja de mi Biblia que, mire, está desbaratada. De estos días se me despegó toda y yo la pegué. Yo mismo la pegué. Saqué colbón de Jerónimo. Y con mucho amor. Vea, aquí tengo una, me resigno, no la voy a botar. Esta no tengo forma de pegarla, pero aquí está todavía. Y en estos días le dije a Jerónimo, el día que yo no esté, quiero que esta Biblia sea tuya. Y vaya si prediques la palabra de Dios con ella, ¿sabes? Está vuelta a nada. Pero usted no sabe cuánto amo este libro. Usted no sabe cuántas veces la palabra ha levantado mi vida y mi corazón. Usted no sabe cuántas predicaciones que usted algún día escuchó. Primero me quebraron el alma a mí en mi tiempo con Dios. El día que yo aprendí a amar la palabra de Dios, ese día aprendí a ver milagros en mi vida. La Biblia no es un libro más. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro que pasó de moda. La Biblia es la bendita palabra del Señor. Cielo y tierra puede pasar, pero su palabra nunca va a pasar. ¿Quieres que tu fe crezca? Enamórate de la palabra del Señor. ¿Quieres que tu fe se avive? Enamórate de la palabra del Señor. Saca la Biblia donde la tienes y dile, Señor, voy a empezar a leerla otra vez. Voy a empezar a refugiarme en la palabra del Señor. Esta generación se contamina con las redes, se contamina con los documentales, se contamina con Netflix, se contamina de películas y por eso la mente la tienen revolucionada. Pero la palabra del Señor limpia el alma. La palabra del Señor clarifica la mente. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Por eso se levante quien se levante. Cuando atesoras la palabra del Señor, tendrás en tu boca una espada que va a traspasar el alma de aquellos que lo escuchen. Pero tienes que enamorarte de la Biblia. Tienes que enamorarte de la palabra del Señor. Alguien tiene que decirme amén. Usted no sabe cuánto me alegra escuchar testimonios de muchachos que me dicen, Pastor, estoy leyendo la Biblia, estoy entendiendo la palabra. Esas son las vidas que cambian los que saben que la Biblia no es un artículo del predicador. Es un arma que Dios nos entregó para cambiarnos la vida a nosotros también. Ame la palabra. En los Estados Unidos una universidad hizo una investigación con 40 mil voluntarios. Tenían entre 8 y 80 años. Y descubrieron lo siguiente. Las personas que leían una vez a la semana la Biblia no tenían ningún tipo de manifestación distinta en su cerebro. Estas son las personas que llegaban a la iglesia y leían la palabra porque el predicador o el pastor los invitaba a leerla. Después investigaron a los que leían la Biblia dos veces por semana. Y notaron que la diferencia no era mucha, era algo mínimo lo que impactaba. Tres veces ya generaba una sensación como de pálpito en el corazón. Pero cuatro veces. Ahí fue donde el estudio marcó un precedente impresionante. Las personas descubrieron que una persona que lee por lo menos cuatro veces por semana la Biblia lograba reducir la sensación de soledad en un 30%. Además, sus problemas de ira y de rabia y de mal genio se reducían en un 32%. Encontraron que la amargura caía en un 40%. Los que tenían dependencia al alcohol lograban vencerlo en un 57%. El contacto con la pornografía bajaba un 61% y esto es lo más impresionante. Los niveles de fe incrementaban a un 200%. ¿Sabes de qué te estoy hablando? De una persona que lee como mínimo cuatro veces la Biblia por semana. Yo no me logro imaginar qué sucedería si tú, así como te bañas, te cepillas, vas al baño, te echa champú, te cepillas los dientes y comes todos los días. Aprendes a amar a Dios y a su palabra y a decir voy a sacar todos los días al menos un ratito para leer la palabra del Señor. Muchachos, yo les voy a decir algo. Conferencistas hay muchos, motivadores hay muchos, gente buena hay mucha, pero la bendita palabra del Señor es la única que puede cambiar esta generación. Amémosla, atesorémosla y usted se va a dar cuenta cómo su vida va a cambiar por completo porque no es la palabra del hombre, es la misma palabra de Dios hablando a nuestra vida y a nuestros corazones. Levante sus manos y dígale Señor, enséñame a amar tu palabra. Alguien que lo honre y lo exalte por eso, Él nos ha dado este tesoro. Entonces, la fe aumenta cuando leemos la palabra del Señor, pero también la fe aumenta, escuche bien, estoy en este mismo segundo punto. La fe aumenta cuando aumentas tu oración. La fe crece con la oración. Marcos capítulo 9 versículo 23 y 24 cuenta una historia y esta historia es hermosa. Es la historia de un papá que tenía un hijo que era atormentado por demonios y este hombre que era atormentado por demonios, aquel muchacho se tiraba al piso y se lastimaba por las manifestaciones demoníacas de este espíritu. Aquel papá desesperado se fue donde Jesús, lo atendieron sus discípulos, pero sus discípulos no pudieron hacer nada por él. Este hombre va y le dice Jesús, mira, puedes ayudarme con mi hijo, tus discípulos no han podido hacer nada con él y de verdad estoy desesperado. Jesús mirándolo a los ojos le dice, te quiero hacer una pregunta, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Porque al que cree, al que cree, y aquí viene una oración sincera. Aquel papá le dice, yo creo, pero por favor, ayúdale a mi fe. Otra vez, yo creo, pero ayúdame a creer más. Usted no se imagina como esas palabras tocaron mi corazón. Porque muchas veces necesitamos oraciones sinceras para vencer la preocupación. Muchas veces necesitamos llegar delante de Dios y decirle, yo sé que tú eres un Dios milagroso, pero a veces no creo que puedas hacer conmigo lo que has hecho con otros. Yo sé que tú eres un Dios poderoso, pero a veces mi fe está tan bajita, Señor. A veces mi confianza está tan pequeña, a veces lo que está por delante, demanda una intervención tan fuerte tuya, que no sé si la fe me alcance para eso. Ese tipo de oraciones son las que Dios quiere contestar. Cuando Dios se encontró, cuando Cristo ve las palabras de aquel hombre, ¿sabes qué hizo? Trajo un milagro sobre su vida. Porque la oración aumenta nuestra fe. Cuando pases por momentos de preocupación, ve delante de Dios y dile, Señor, mi fe está débil. A veces siento que no puedo confiar más, pero ayúdame a creer más en ti. Te vas a sorprender. Porque si algo bendice Dios, es un corazón honesto, un corazón sincero, un corazón que es altamente dependiente de su presencia. Pero lo tercero que hay que hacer para que la fe aumente es, rodearnos de amigos que tengan fe. Otra vez, rodearnos de amigos que tengan fe. Mire, otra historia muy linda de la palabra del Señor, se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 18 al 24. Y esta historia me impactó profundamente, porque es la historia de un paralítico, un hombre que no podía caminar. Pero entonces dice la palabra del Señor, que sus amigos tomaron la decisión de cargarlo y llevarlo hasta Jesús. Él por sus propios medios no podía ir, necesitaba de sus amigos. Cuando llegan a la casa donde Jesús estaba, dice la Biblia que había tanta gente, que era imposible entrar por la puerta. Y entonces ellos dijeron, hermano, así nos toca aventarlo por el techo, pero Jesús va a orar por usted. Se idearon la forma de meterlo por el techo, descolgarlo en todo el centro de la casa. Y la Biblia dice, al ver Jesús, la fe, ¿de quiénes? ¿De quiénes? Al ver la fe de ellos. A veces nosotros necesitamos la fe de otras personas. Alguien tiene que decirme a mí. A veces necesitamos rodearnos de personas de fe. Uno de mis concuñados, cada vez que cumplo años, me regala un producto, un tratamiento costoso para la caída del pelo. Siempre. Lleva años. Yo no sé cuántos años lleva regalando. Me ha regalado cremas, champús. Un día me regaló una cita con un médico, mejor dicho que es buenísimo para eso. Me ha regalado cremas. La otra vez llegó con una crema que es de los indígenas, que era traída de no sé dónde, por ahí el Cauca. Que era base de... Yo no sé qué tanta mata tenía. Es horrible. Y yo bien juicioso me he aplicado todas esas cosas. Como usted puede ver, no han servido para nada. Y yo me echaba mis cremas con una fe y lloraba. Y yo le decía, Señor, por favor, dame un poquito de fe como la que le has dado a este man para que el pelo me crezca a mí. Ha sido la fe de él. Este año llegó con una bolsita, con una cremita. Me dijo, feliz cumpleaños. Yo le dije, gracias, gracias. Se llama Fernando. Él es mexicano. Yo, gracias, carnalito, te bendigo. Ese día por la noche yo cogí la crema todo contento. Yo dije, bueno, Señor, una más. Este hombre tiene fe que a mí me salga pelo. Yo no sé si ya le vas a hacer que el pelo crezca por la fe mí o por la fe de él. Pero cogí la crema y me la apliqué así, me acosté a dormir. Al siguiente día me escribió y me dijo, carnalito, ¿cómo te fue con la crema? Le dije, bien, me dejó el pelo como espeso. Me dijo, no. ¿Por qué? Esa crema es para la cara, para el envejecimiento. Yo me hubiera dicho, hermano, usted siempre me regala las cosas para el pelo. Ya él venció, ya la fe de él no le alcanza. Ya dijo, vamos a ayudarlos con el envejecimiento. Pero, pero quiero que escuche esto. A veces necesitamos la fe de otros. A veces necesitamos contarle nuestros problemas a una persona que tenga fe, que nos mire a los ojos y nos diga, usted no sabe cuál es el Dios en el que usted ha creído. Levántese y anímese en el nombre de Jesús porque para Dios no hay nada imposible. A veces necesitamos rodearnos de gente que nos diga, tu hogar no se va a dañar, tu familia no se va a dañar, vas a sacar adelante esa carrera, vas a alguien, tienes que gritarme a mí si me está entendiendo. Rodéate de gente que tenga fe y eso va a ser de bendición para tu vida. Pero déjeme mostrarle lo tercero. ¿Qué hay que hacer para vencer la preocupación? Primero hay que afirmar nuestro valor en Dios. Segundo, tenemos que aumentar nuestra fe. Aquí viene lo tercero que le quiero enseñar y es busca el reino de Dios. Jesús lo dijo en el versículo número 33 lanza la siguiente palabra y les dice así que busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué es buscar el reino de Dios pastor? Buscar el reino de Dios es congregarse buscar el reino de Dios es venir a la iglesia buscar el reino de Dios es servir a Dios buscar el reino de Dios es ayudar a otros buscar el reino de Dios es vivir una vida justa buscar el reino de Dios es compartir una predicación compartir la palabra mire yo he atendido citas en mi escritorio de gente que me ha dicho pastor sabes por qué estoy en la iglesia porque un amigo compartió un pedazo de una predicación la palabra tocó mi vida y ahora estoy aquí entregándole todo a Cristo nunca subestimes lo que puede hacer que tú compartas tu palabra con tu círculo íntimo hay personas que están cerca de ti que necesitan lo que Dios te está dando eso es buscar el reino de Dios cuando vives de esa manera lograrás romper la preocupación ¿por qué pastor? porque a veces la preocupación escuche bien trata de hacer eso de desenfocarnos la preocupación nos paraliza y les pedí a los muchachos que me regalaran esta frase la preocupación nos paraliza pero buscar el reino de Dios nos moviliza otra vez la preocupación ¿qué hace? nos paraliza no hay nada que hacer ¿qué voy a hacer? te quedaste estancado te quedaste llorando te quedaste sufriendo a veces la mejor forma de salir de nuestros problemas es ayudando a otros a salir de los suyos te lo voy a volver a repetir a veces la mejor forma de salir de nuestros problemas es ayudando a otros a salir de los suyos cuando tengas un problema que no sepas cómo resolver sal de tu casa y ve y ayuda a otra persona ve y dale un poquito de lo que tú tienes ve y ayúdalo a vencer su preocupación y eso es buscar el reino de Dios a veces la mejor forma de activar nuestros milagros es activando nosotros el milagro de alguien más a veces la mejor forma de ver la mano poderosa de Dios es sacudiéndonos y entendiéndonos que Dios nos ha llamado no solamente una vida que recibe sino también una vida que da pero esto es importante cuántas veces una predicación venció la preocupación en nuestra vida cuántas veces un momento de adoración nos regaló la paz que la preocupación nos había arrebatado aprende a buscar el reino de Dios yo conozco gente y cuando pasa por problemas dicen no voy a ir a la iglesia estoy desanimado al contrario es cuanto más tienes que buscarlo es cuanto más tienes que acercarte al Señor cuando aprendes a dar el primer lugar a Dios cuando aprendes a buscarlo entonces te vas a dar cuenta como tu vida va a ser realmente transformada y realmente bendecida pero con esto voy a cerrar cuarto y último como se vence la preocupación vive cada día con su propio afán vive cada día con su afán el versículo 34 dice lo siguiente así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy puede repetirlo conmigo vamos a leer fuerte mirando la pantalla así que no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy yo conozco gente que se pega unas angustiadas están preocupados por cosas que todavía no tienen que resolver pastor en un año tengo que pagar una cuota así gigante para el apartamento y no sé de dónde va a salir mi hija en un año se preocupan ahora alguien puede decirme amén estoy tan angustiado pastor ¿por qué? porque mis papás no tienen con qué pagarme la universidad yo estoy desesperado pastor creo que todas las puertas se van a cerrar y cuando sales del colegio en tres años pastor hombre termina las materias por ahora acabe con cálculo o con la profesora con el que sea pero acabe primero eso alguien me está entendiendo a veces preocuparse es ocupar la mente en cosas que todavía no deberíamos ocuparlas pastor ¿y cómo voy a hacer cuando suceda esto? hay cosas y esto si hay algo que quiero si hay un rema de Dios que quiero que te lleves a tu casa hoy es este que te voy a dar una persona preocupada suele ser una persona programada por eso se preocupan porque no quieren que hayan cabos sueltos en su vida quieren saber cómo cuándo y de qué manera se va a resolver el problema porque somos programados queremos que las cosas funcionen bien una persona programada cuando las cosas no le salen como lo espera se angustia se afana vamos a hacer una demostración mano arriba todo el que un día alguien le ha debido plata dinero bien ahora quiero que la deje arriba el que le dijeron se lo pago tal día pero no se lo pagaron bien eso genera o no genera angustia ¿por qué genera angustia? porque usted se había programado usted dijo esa plata me llega ese día entonces cuando esa plata llegue yo pago esto 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 y esto o lo invierto en esto o suplo esto pero al no llegar se genera esa angustia y esa preocupación cuando una persona espera algo y ese algo no llega se puede afanar cuando una persona espera algo y ese algo no llega a tiempo se puede desesperar entonces Dios para reducir los niveles de estrés te da cosas inesperadas ¿sabe cuál es la bendición más grande de lo inesperado? don Ricardo que lo inesperado no te angustia ¿alguien me está escuchando? lo inesperado no te angustia mire en estos días llegó alguien y me dijo pastor toma esta bendición wow y yo no estaba desesperado diciendo señor será que esta bendición vaya no estaba tan tranquilo y cuando llegó la bendición en lugar de generarme estrés y angustia me generó alegría porque así es lo inesperado cuando tú no estás esperando algo y llega lo celebras yo no sé si alguien está entendiendo por dónde va el agua el río pero quiero que escuches esto cuando aprendes a vivir cada día con sus afanes cuando recuerdas que Dios te ama que tu fe tiene que aumentarse la mano de Dios se va a volver una mano de bendiciones inesperadas voy a volver a repetir eso va a ser una mano de bendiciones inesperadas donde Dios dice donde Dios dice te tengo un tesoro a vos pero una cosa que vos ni te alcanzas a imaginar pero no te lo voy a contar porque donde te lo cuente te desespero así que sigue tranquilo vive cada día con su propio afán y Dios acá con un tesoro grandote diciendo si este supiera lo que le voy a dar si este supiera lo que tengo preparado pero Dios no te cuenta ¿sabes por qué no te cuenta? porque Él quiere que te enfoques en tu presente porque Él quiere que sigas resolviendo lo que tú eres capaz de resolver a veces tus problemas más grandes no están en el futuro están en tu presente están en tu desorden están en tu falta de fe están en tu falta de oración aprende a vivir cada día y dile Señor hoy tengo que resolver listo voy a resolver el día de hoy Señor y lo que viene de qué manera lo voy a hacer esté tranquilo que cuando Dios lo ve enfocado Él abre las ventanas de los cielos para sorprenderlo a usted grite mi amén si me está entendiendo en esta noche por favor por eso por eso Él dijo no se angustien no se afanen yo tengo algo grande para ustedes venza la preocupación usted siempre tendrá que darle un lugar a la fe hay cosas que no tienen por qué robarte la paz que no tienen por qué robarte el enfoque que no tienen por qué seguirte angustiando como lo han seguido haciendo mejor toma en cuenta y toma práctica de lo que hoy te he enseñado recuerda que Dios te ama reconcíliate con esa realidad por favor aumenta tu fe en vez de estar leyendo vainas y cosas y cuentos lee la palabra del Señor alguien tiene que decirme amén tercero busca el reino de Dios no has podido con tus problemas ve y resuelve los problemas de otros en nombre de Cristo para que veas como Dios va a resolver los tuyos con su poder y con su mano y por último vive cada día resuelve lo que tienes que hacer y dile Señor yo voy a hacer lo posible porque estoy seguro que tú vas a ser lo imposible lo imposible y todo aquel que hoy necesite una oración todo aquel que llegó a la iglesia hoy diciendo pastor siento que la preocupación está así de grande en mi vida siento que esos niveles de angustia están así de gigantes en mi vida y necesito que ella mengue para que mi fe crezca voy a pedirle que venga aquí al altar y voy a orar por cada persona que hoy ha dicho pastor quiero que mi fe aumente que la preocupación no 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 Gracias por ver el video.